Hola, hoy tenemos aquí un cuchillo de Kudeman que es una pequeña bestia. El Kudeman Caimán, Juma. Juma por el material de la empuñadura. La funda, que es de cuero, muy bien acabada, con el hilo verde, igual que la empuñadura, para hacer juego con la empuñadura del cuchillo. Y es un cuchillo que digo que es una pequeña bestia y lo es. La hoja es de 16 centímetros, es enteriza, pero tiene 5 milímetros de grosor. Es un bicharraco bestial. Y la empuñadura es de un material que se llama Juma, que ha sacado unas aguas como si fuera una piel de serpiente. La verdad es que es muy chulo. Y tiene unos separadores negros. Y atrás también asoma aquí la hoja con un orificio para poner un cordón fiador. El acero de este cuchillo es bastante duro. Tiene una dureza roguel de 59,60. Y el acabado, pues eso, el acabado típico de Kudeman, perfecto a tope. El precio es de 134,12 euros. Un cuchillo Kudeman de categoría. Un cuchillo Kudeman de categoría.